468 dividido por 13. 4 es menos, por lo que siguiente. 46 no es menos, por lo que 46. 13. ¿Multiple por qué número es más cerca? 46, pero no más. 13. ¿Multiple por 4? Es más. 3. ¿Multiple por 3? 39. No es más. 16. ¿Multiple por 6? Es más. 4. ¿Multiple por 6? Es más. 4. ¿Multiple por 6? Es más. Número, therefore, ¡finished! 468 divided by 13 es 36.